Antonio Jesús Palomo, muy buenas tardes. Hoy con invitados en nuestro plató, que empiece de una vez Hermanaco. Muy buenas, comenzamos un día más el programa Cofrade de Antaquira Televisión Hermanaco. Un programa en el que contamos todo lo que acontece en el mundo de las cofradías, hermandades y el mundo de la Iglesia Católica, todo lo que a ello rodea. Y ya, llegamos con la edición de hoy a nuestro programa número 93. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Facebook, Hermanaco Actualidad Cofrade, Twitter, Hermanaco 1, todo en mayúscula. También tenemos ya una encuesta abierta para ver toda la gente que nos ve, desde qué sitio nos ve en nuestra página web, www.hermanacoprogramacofrade.blogspot.com Y para todo lo que necesiten y quieran darle voz, hermanaco.hotmail.es En el programa de hoy nos va a visitar el cantautor antequerano Rafael Ladrón de Guevara Flores, que dispone en su haber de una recopilación de canciones a las imágenes devocionales de Antequera. Y repasaremos las actividades que tendrán lugar esta semana, entre las que cabe destacar la corrida de toros que tendrá lugar este próximo sábado por la tarde en el coso taurino antequerano, a beneficio de la agrupación de cofradías de pasión de Antequera. Tal es la expectación creada que hasta el poeta antequerano Rafael Ladrón de Guevara Flores le ha escrito la siguiente sevillana al diestro, que se enfrentará a los seis toros, Manuel Escribano. De lora sangran seis toros, Manuel tú vas a lidiar entre alamares de oro y de tu toreo tesoro para la fiesta nacional. Gerena la de Sevilla con sus lares olivaleros, a tesoras torería por C tierra de torero. El 20 de octubre, paisano, una gesta de admirar en el coso antequerano, contemple duende y verdad, Manuel, Manuel Escribano, él solo se va a encerrar con seis toros de un hierro soberano que son de lora sangrán. Música Por C tierra de torero, por lares de Andalucía, o le gritan los alberos, a tu gente y tu valía, por C un trocito de cielo. Entre aroma de romero, en el coso antequerano, cala y le vuelan pañuelos para premiar a un torero, Manuel, Manuel Escribano. Música Con mis rimas de Montera, hoy te brindo este cantar. Hoy te brindo este cantar. Con mis rimas de Montera, hoy te brindo este cantar. Con mis rimas de Montera, hoy te brindo este cantar. Hoy te brindo este cantar. Arduende de tu toreo, de tu muleta en brujas, en una tura de sueño que es cantar por solear. Entre aroma de romero, en el coso antequerano, cala y le vuelan pañuelos para premiar a su toreo, Manuel, Manuel Escribano. La nota cascabelera, de un pasto doble señero. Música De un pasto doble señero. La nota cascabelera, de un pasto doble señero. La nota cascabelera, de un pasto doble señero. Música De un pasto doble señero. Para donar de un faena, contemplemano en el ruedo. Que grita viva Elena, y que viva su toreo. Entre aroma de romero, en el coso antequerano, cala y le vuelan pañuelos. Para premiar a su toreo, Manuel, Manuel Escribano. Música El eco de mis cantares, cabriola al viento va andando. Cabriola al viento va andando. El eco de mis cantares, cabriola al viento va andando. El eco de mis cantares, cabriola al viento va andando. Gabriel al viento va andando Pa' decir viva tu mare y tu entrega toreando Para ayudar a los cofrades de esta antequera de canto Entra Roma de Romero en el costo antequerano Calaire vuelan pañuelos para pelear su toreo Manuel, Manuel Escribano Y también repasaremos la verbena del rosario La paella solidaria de las hermanitas de los pobres Entre otras actividades que han tenido lugar en estos últimos días No faltarán nuestras secciones particulares Y también nos visitará la agrupación musical Virgen de Gracia de Archidona Vamos a verles de interpretar la marcha Santa María de la Esperanza Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos ¡Gracias! 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 Pues ahora ya sí, bienvenidos a El Manaco Publicidad Y enseguida estamos con ustedes ¡Gracias! Gracias por ver el video.